Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos en un nuevo vídeo donde vamos a jugar a Root of Survival Es, muy atentos, un Battle Royale para móvil que es totalmente gratuito tanto para Android como para iOS ¿Vale? Es muy parecido a otros Battle Royale, os dejaré el enlace por la descripción para que lo descarguéis gratis Lo tenéis por aquí, descripción, descripción, le dais ahí click y os lo descargaréis gratuitamente, gratis Muchas gracias a Nettys por promocionar el vídeo Y también, aparte de eso, vais a tener ahora unos Fury Moments o alguna partidita chula que vamos a jugar con el Ruby Chicos, dentro ¡Primera partida! ¡Vamos! ¡Ruby! Pero bueno, please follow the guide ¡Oh! Iniciando, iniciando ¡Estamos en el avión! Bueno, ¿esto qué es? Esto es un avión de estos chungos, ¿no? Es un avión futurista ¡Oh! ¡El mega avión! ¡Eh! ¡Mapilla! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ojo, skip! A ver, venga ¡Vamos al Eco Valley, claramente! ¿A dónde? ¡Eco Valley! ¡Eco Valley, vale! ¡Has marcado! ¿Vale? Ahí está ¿Cómo nos tiramos? A ver... ¡La F! ¡La F nos tiramos! ¡Ahí, a la F! ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Anchuan! ¡Anchuan! ¡Ojo! ¡Eso es enorme el mapa, eh! ¡Vamos! ¡Eso es todo aquí abajo, creo, Eco Valley! ¡Sí, sí, sí! Yo caigo del tirón ya, eh! ¡Esto es una prisión! ¡Uh! ¿Viene gente o qué? ¡Adiós! No viene ni el... ¡Eh! ¡Viene uno! ¡Corre, pilla arma! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Baje, corre! ¡Que quiero arma! ¡Una por ocho! ¡Tengo una por ocho! ¡Y una saltel! ¡Pero bueno! ¡Un chaleco! ¡Te coge con la F las cosas, eh! ¡Con la F! ¡Le damos! ¡Vale! ¡Llevo un chaleco! ¡Llevo la pipa! ¡Eh! ¡Que tengo un pollo! ¡Adiós! ¡Armadura nivel 2! ¡Que tengo un pollo! ¡¿Cómo que un pollo?! ¡Eh! ¡Escuchame! ¡Llevo armadura de nivel 2! ¡Eh! ¡Mira que tengo un pollo! ¡Un casco! ¡Adiós! ¡Se meto con el pollo! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oye! ¡Vale, creo que ha caído un tío aquí dentro, eh! ¿Aquí dentro? Voy a asustarme ¡Sí, por esta zona ha caído uno! ¡Adiós! ¡Ya está, chaval! Me encanta asustar a la gente Yo tengo un casco ¡Tenemos uno en esta casa, ¿no? ¡Tiro humo! ¿Entramos? ¡Adiós! ¡Oh, un sniper! ¡Eh, atrás! Se están disparando atrás ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh! ¡No veo nada, eh! ¿Cómo? Una flash, eh. Me han tirado una flash o algo, eh. Tengo una escopeta ¿Esto qué es, tío? ¿Dónde están? Aquí dentro ¡Llevo un sniper! ¡Llevo un sniper! ¡Eh, está ahí adelante! ¡Le veo! ¡Le meto con el pollo! ¿Qué haces? ¡Oh, le he dado uno! ¡Les como! ¡Está ahí! ¡Oh, Dios! ¡Dale con el pollo, Rubi! ¡Me remata! ¡Dale con el pollo, Rubi! ¡Uno tumbao! ¡Uno tumbao! ¡Le meto con el pollo! ¡Le meto con el pollo! ¡Dale con el pollo! ¡Le meto con el pollo! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú, ¿a quién es el pollo? Mira cómo suena cuando pegas, tío. A ver. A ver. ¿Cómo se tira? Drop. Mira. Cógelo, por favor. Es que cómo suena, tío, cuando pegas. Al 4 se saca. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo una mochila, eh. Esa mochila es una por 8, perdón. ¡Uh, dámela para el sniper! ¡Ah, tienes el sniper! ¡Ah! ¡Claro, si llevo el AW este! Espérate, que voy más perdido... ¡Eh! ¡Coche! ¡Dámela, dámela! Un skip, drop. Hay que moverse a zona, eh. ¡Dame un segundo! ¡Uy, joder! Tengo que equiparla por 8, ¿no? Eh... Creo que... ¡Ah, no! ¡Se equipa sola! ¡Hala, que llevas una AWP! ¡Pero guay! ¡Sí, sí, sí! ¡Y se equipa sola! ¡Le he metido un tiraco a ese, tú! ¡El pollo, el pollo! ¡Pum! ¡Ahhh! Aquí adelante, en 15. Para ser de móvil, está muy guapo el juego, eh. Sí. ¿Dónde están? Aquí adelante, detrás de esta montaña, creo. Para hacerlo por toda la parte derecha arriba, tío. Por el observatorio. ¡Eh! ¡Eh! Eso ha sido un frente, eh. Amigo. Amigo. Y la voz por el juego. Si le das a la tela activa, si lo quitas. ¡Eh! ¡Aquí adelante! Ahí en las casas, ¿no? Mira ahí se han cargado a uno. Hay un regalo. ¡Ojo! Mira, ahí han venido en moto. ¿Nos agachamos? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí va, el balcón, el balcón! ¡Ah! ¡TOMA! ¿Los han matado? ¡Hala! ¡Uy! ¡Qué surdo! ¡Me he hecho un colateral! ¡A la derecha! ¿Dónde? No podía apuntar ahí, tío. En el lado derecho. Le he dado dos tiros. ¡Qué shot! No me deja apuntar, tío. Está inconsciente el favor, eh. Me he quedado... ¿Cómo? ¡Lo he matado! Bueno, a ver. ¿Cuántos looks hay aquí? Atentos que lo que hay aqui 1 de gol A DIOS Quinte primeros auxilios, mochila del 3 COMO IBA ESTE TIO M4 stock Granadas, bebida OOH Al 9 tengo las vendas Que susto me has dado Dejame conducir a mi Control F ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Jajajaja! ¡Pero si no agarramos manillares! ¡Adiós! ¡Jajajaja! ¡Oye! ¡No te voy! ¡Adiós! ¡Que no voy para donde es! ¡Ah, vale! ¡Que giro de esto! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Oye, ¿no tienes ninguna mira de sobra? No, tío. Había una lografica por ahí, eh. ¡Adiós! ¡Paramos! ¿Pero dónde están sonando los...? ¿Cómo me bajo? De aquí de la casa. ¡No dispara! ¿Dónde por aquí, eh? ¡No disparan, no disparan! ¡No disparan, Mayday! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mandao, mandao! ¡Mayday, Mayday! ¿Dónde está? ¡Ha tumbao! ¡Ha tumbao, eh! ¡Tú te vas de bueno, chaval! ¡Lo he tumbao, eh! ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay otro! ¡Disparando! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Yo me cubro! ¡Abajo! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Madre mía! ¡Que pesado ahora! ¡Quién es el mejor sniper del Rules of Survival! ¡El jefe! ¡Vamooo! Me voy a curar, eh. ¡Adiós! Nuestra primera partida, 16 vivos, eh. Nos he metido dos snipazos, chaval. Pero terribles, eh. Vale, estoy aquí, dentro de la zona. Perfecto. ¡Te veo, amigo! ¡Vamos, Ruby! Voy a recargar un poquito. ¡Uh! ¡Me ha liado un poco! ¡Venga, Ruby! ¡Vamos andando ahora! ¡Vamos andando! ¡Que mola más! ¡Uy! ¡Una moto! ¡Un carro, mato! ¡Adiós! ¡Es verdad! ¡What apais esto?! ¡A ver, cógelo, cógelo! ¡A ver, podemos subir los dos! ¡A ver, podemos subir los dos! ¡Adiós! ¡Voy detrás! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí dentro! ¡Jajajaja! ¡Vamos! 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 Oye, que sube la montaña y todo esto, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¿Alguien quiere unos helados? ¡Jajajaja! ¡Hala, hala! ¡Que vamos hasta! ¡Hala, hala, hala! ¡Tú, la piedra, la piedra! ¡Bueno, lo que me faltaba! ¡Es que, lo que me faltaba ya! ¡Es un drop! ¡Vamos andando! Me toque curar, me toque curar, eh. Sí, sí, sí. ¡Adiós! Voy a ir andando esta zona, eh. Desde atrás. ¡Hala! Lo veo. ¡Lo veo! ¡Ahí en la colina! ¡Hala! ¡Vaya! ¡Nos mataron! ¡Caemos ya, Rubi, eh. En cuanto se pueda. Pero márcame, ¿dónde? Aquí abajo, justo abajo. ¿A la derecha, la pirámide? ¿Dónde? No, no. Aquí, encima de la montaña. ¡Uh! ¡Veo un arma! ¡Jajajaja! Escopeta. ¿Adiós, dónde has caído? ¿Me estás diciendo escopeta? ¿Adiós? ¿Cómo que dónde he caído? ¿Cuál? ¿Hola? ¡Hala! ¿Qué haces allí? Porque me habías dicho izquierda y me he venido a la izquierda. Esto es lo que yo quería. ¡Adiós! No. No me la cambies. Eso es. Ahí. ¡Oh! Tú, ten cuidado que por arriba había peña, eh. Vámonos. Ahora, venga, funcionan. ¡Funciona, Anding! ¡Funciona, Anding! ¡Funciona, Anding! ¿Tú ves cuando le doy al nitro? Eh, no. ¡Ahora sí, hombre! ¡Pero se nota! No puedo disparar, ¿no? ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Bum! 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 ¡A la gasoilera! ¡A repostar! A ver, a ver, a ver. Pero esto está fuera, eh. ¡No, no! ¡La zona, la zona! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¿Pero qué hace Rubi? ¡Bum! 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 ¡Qué bien! ¡Qué suerte la mía, ¿no? ¿Quién se la ha cagado? El del tractor ese. ¡Ah, que no son del equipo! No. Está en el tractor aquel uno. Los dispara. Ese tiene mira. Ya lo veo, ya. Es que no tengo granadas pa' tirarle, tío. ¡Son dos, eh! Yo tampoco. Vale, aguanta. le he quitado 25 no le he dado eh voy por este lado 25 18 52 he tirado uno vamos muertos loco tutead los dais atrás a ver este no lleva nada tío jajaja yo me voy a pejorar eh cuando lo he visto hay un agujero por ahí métete por el agujero como piloto la moto para para aquí están ahí abajo eh les vamos a enseñar están en el muro eh mira mira ah tío se me ha puesto detrás uno tumbao hay que rushear va a revivir a su compi que headshot pero bueno con el sniper a ver si hay otra mira tío si puedo disparar con el fusil tío por lo menos en la carretera hay otro yo lo utilizo al que he tumbao que es este de aquí creo vale yo a este va me gusta repartimos ahí los botines oye yo diría que ese es el mio no ah no vale si ese es el tuyo el tuyo estaba mas atrás porque te estaba asomando por el muro si 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 mira una por dos aquí si quieres eh mira por cuatro oh mira lo que hay aquí que bonito que rico vale y botiquín que no puedo pillarlo capacidad insuficiente vale para que quiero tantas balas de escopeta tío vale vale eh marcame a ver te marco si has marcado tu uuuu pa arriba locoooos uuuuuaaa el bicho salto que grande Frank como controlo 48 vendas voy a tirar vendas vas a ver drop adioooooooooooooooos aquí ya si que se te ha tirado ah se me acaba de ir la olla drop 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 a izquierda al fondo lo veo vamos del tirón como veas pillo esto tu a ver si lleva otro sniper y me dejas el tuyo pero esto esta demasiado en el centro no mira pillalo rápido pillamos un loot esto que es SR rifle de asalto es un rifle de asalto que es esto tecnico cardiovescu que es eso tecnico cardiovascular de no se que pues sera un boost una bebida tocha tipo la jeringuilla eh una moto una moto de venta uuua como me estan poniendo pues ala como me estan poniendo niño muertos los dos no se he cargado eh ala este fusil como va chaval vale ruby que hacemos a pata ya no si yo ya iria a pata vale a ver voy a hacer asi 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 y asi voy a disparar yo un momento eh ahi delante adios ahi delante tenemos el drop ese eh yo iria a ver que pasa por ahi a ver que se cuece por el otro yo no veo nada vente vente aqui tu sigueme hay un coche ahi eh donde? uno deportivo aqui delante adios ojo no soy el agente del coche donde se habra metido pero aqui hay un drop y un deportivo donde andas tu ruby? adios pero que te has ido al otro drop que yo tengo uno aqui al lado ahi ya lo se pero aqui hay otro estas solo eh lo se aunque quedamos nueve tambien te lo digo nueve ya pero tengo miedo tio estoy super solo y yo tambien hay que juntarse y no separarse nunca mas vamos vente vente para aca por este drop voy a ver esto que lleva eh a ver si lo han pillado si que lo han pillado si que lo han pillado porque ahi hay en el suelo hay en su fusil osea que lo han pillado vale ruby eh la zona la tenemos atras en el observatorio a ver la zona ha cerrado por ahi si voy a pillar el drop va a cerrar ahi lo pillas? can you cover me? eh acaban de morir todos fuera la zona eh si te tengo te tengo que miedo te tengo cubierto pilla eso barret pilla eso y don't worry barret? ohhh te lo cambio si? va en serio? la por ocho a que? puchuaa tenemos un barret que cacharraco que el que te doy el fusil toma toma te doy el fusil chetao pero dame tu sniper tambien hombre claro mira que mas quieres ah vale pues toma toma tiro el barret yo tiro el barret creo que lo he tirado con los accesorios con todo vamos si 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 se tira con todo eh? no me lo creo vienen por aqui aqui arriba ruby no pero se han pirado se han pirado parece que vienen ahora tirame el rifle ese que decías si me quedo con el barret solo o que? no pero te doy yo mi M4 espérate vale toma toma si es buen cambio en realidad asi la gente ve el barret tambien que la gente ya ha visto este arma adios pero si esto apenas hay balas como? que balas usa esto? el fusil no? ah no usas de que es de sniper loco no me digas es un sniper eh enfrente bueno acabas de liar adios eso es una persona? ah no son cuantas balas tienes? eh un tio aqui 23 no me lo veo enfrente derecha derecha ruby me ha matado tio me he cargado su compi y me ha matado ah me ha pillado ahi con el barret en la mano chicos espero os haya molado un monton dejad un buen like habéis tenido por aqui un video bastante chulo dejad un buen like si queréis mas y lo dicho en la descripcion tenéis el enlace de descarga tanto de ios como de android asi que espero que lo descarguéis que juguéis y nosotros vamos a jugar una partida mas ruby asi que venga vamos a darle chicos adios adios